Bien, equipados vecinos, en primer lugar, a las autoridades de nuestro centro de Tuinimá, San Pacché, gracias por acompañarlas y bienvenida, y también a los vecinos, a los amigos de diferentes comunidades que están acompañando, sean bienvenidos, y esperamos que nos acompañen, porque ahorita vamos a hacer, vamos a recibir los coforadas salientes, y espero que nos regalemos un caloroso aplauso por los coforadas salientes. Y también por los nueves que van a recibir, para los 22. Regalemos un caloroso aplauso a ellos, señores, porque gracias a los vecinos, a los jóvenes que están a los Estados Unidos, ellos se decidieron a patrocinar, a colaborar con el patrón primer cuaresma. Gracias a los jóvenes, gracias a Fernando, no sé qué nosotros más, no lo puedo mencionar bien por cada número de la vez, pero gracias a los jóvenes que ya se decidieron a desempeñar, a hacer, ese es un compromiso, pero esperamos, jóvenes, que ustedes también cumplen, pues, porque ese es un compromiso grande, y ustedes ya se decidieron, y esta es una decisión, es un gusto, pero también el que lo da con un corazón también recibe, recibe al doble, porque ese no es juguete, no es juguete, es un, este, es una división que uno da al patrón, pues, si lo das con un corazón y lo recibirás al doble, jóvenes, lo que ustedes ya se decidieron, Fernando y quienes otros más, otros tres más, los nueve son, los nueve cofrados son cuatro. Entonces, este, los salientes, ellos decidieron poner un pequeño refrigerio, y los nueve también, para, para que ellos, los salientes decidieron poner un refrigerio para que ellos entreguen, y los nueve también, van a poner algo de refrigerio también, para que ellos reciben. Entonces, señores, vecinos, hay agüitas para tomar, a los que, a los que quieren amargas cervezas, ahí está, y los agüitas, también hay, hay para todos, señores, y si no alcanza, mandamos a traer más, dicen ellos, hay. Entonces, este, con cuál empieza, este, lo quiero pedir un caloroso aplauso también a nuestro, el jefe de nosotros de la iglesia, el Santos Nis Lucas, él es, el mayor coordinador de la iglesia, aquí veis. Gracias, 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 por invitar este plazo a por él. Gracias, este. Entonces, este, ahí van a hacer entrega, los, ahí van a hacer entrega los, Salientes a los nuevos Ahí están los Gracias también A la producción Ahí está con nosotros Y el CIPTV Y el Hay otra más Ahí venga y gracias jóvenes Los que ustedes están En los Estados Unidos Nos están viendo En vivo, en directo Ahí se ve Hernando Nos están viendo ahorita Cómo se está haciendo La entrega Ahí se está entregando La escuda Para los nuevos Los salientes y haces Despeñaron, ya cumplieron Ahora Quedó en su posesión De los nuevos Esperamos en Dios Que todos salgamos bien Que todo será cumplido Puede ser que Más mejor Y gracias Los amigos Que nos están acompañando A nuestra comunidad Porque esta es una fiesta Para el patrón Firmal Cuaresma Gracias a todos Los diferentes comunidades Desde otro municipio Y gracias Acompañarnos Porque así Nuestra fiesta El patrón Que está saliendo Con buen ambiente Porque Si no hay Si no hay amigos Si nadie nos acompaña No hay ambiente Señores Gracias 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 por todo Y Ahí está Ahí también También Este Fernando Gracias Gracias por Gracias por coordinar Gracias por este Yo sé que este Yo sé que este Que no te lo voy a seguir A Estados Unidos Con los demás Con los sobrinos Con los otros Más de todos Pura familia La nueva Con los sobrinos Pura familia Y todo lo que hay allá Porque Fernando El que es Con los sobrinos Y Y Los dos Hijos De los primos De los cuales Es sobrino De Fernando También Que el hija Don Enrique Niz Es sobrino De Fernando Y gracias Familia Niz Gracias Gracias Por ese Ánimo Y Ese es un Sabatón Por nuestra comunidad Que seguimos adelante Que no Que no Nos Llamas Para atrás Gracias A los que están A las dos Que ya patrocinaron Gracias A las y a los amigos Que patrocinaron Para pagar Con los bailes De compito Gracias a ellos También Con los amigos Primos También Cree que El La familia Niz Lo organizó También A las que patrocinaron También Para pagar Este Allá La jugada Que hay en el campo Es la misma Una vez Gracias Todos los amigos Primos Que se están Patricionando Están dando Con un corazón Muchachos Y Trabajen Dios Lo multiplica Ese no se quede Perdido Dios No lo da Aunque Aunque no temprano Pero Hay que El que siembre Coseche Dice Señores Todos los vecinos Regalemos Un cabrón Aplausos A los que están Bailando Somos regionales Señores Gracias Gracias Así será A nuestra comunidad Esa Esa tradición Esperamos en Dios Que no se pierda Señores Esperamos Al 23 Que se organizen Otros 4 Más 5 6 Más Que se den Conforada También Para que Nuestro patrón Que no se quede Sin fiesta Que no se Que no se Nos quedamos Sin fiesta Señores Porque nos quedamos Ahí sí que Con el viejo Un cabrón Pero esperamos Hay familia Y vienen atrás Y están pensando Ojalá que piensen Otros más También Bienvenido Si hay Quieres ser Confrada De otra comunidad Si quieres Calaborar Con el patrón Ver más cuaresma Bienvenido También Aquí En la comunidad De Cerrito del Oro Y Estemos legales Vecinos Amigos A los Compañeros En el central De esta comunidad Ánimo Estamos 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 bien Señores Estamos bien Estamos bien Estamos bien A nuestro señor Coordinador De la Valencia Y él va adelante A los Nuevos Conforados Clauses Señoras Por ellos Porque esos son Esos son Tres López Los Están Los nuevos Ya recibieron Con corazón A los A los Que Los muchachos Que están ¡Suscríbete al canal! 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 No tengan pena, hay para todos Y como dicen acá en el idioma Chihonte, muchas gracias a los señores A los señores de la cofradía por todo su esfuerzo A los señores de la cofre A los señores de la cofre Bueno y en lo que se hace la repartición de Todo lo que los señores cofrades Por ahí están repartiendo Por acá también ya comparten con los señores de la marimba Sonora América Y en lo que estamos degustando de algo de refacción ¿Qué les parece si nos vamos a ir con algo de música? Mientras que ustedes están refaccionando Vamos a dejar entonces el espacio Una vez más a los maestros de Sonora América Para que nos puedan entregar lo mejor de la buena música Muy bien, vamos a continuar entonces con lo mejor de la música Para esta oportunidad Queremos saludar a los amigos que nos visitan desde Boshonkang Por ahí se encuentran los señores de las autoridades Alcaldes, alcaldes auxiliares Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad Salud cariñoso Recordando el pasado 19 de enero Oye, vamos a hacer ahí con más de la música Para esta lindísima tarde Vamos a presentarles algo muy bonito Ahí para los famosos Ac, dice Ahí vamos a comprecer ahí con mucho gusto Vamos a presentarles algo muy bonito Y ahí está Tuco Bote Bien, la trompeta Ay, que treinta bebés sin camarte ¿Quién puede arreglar cuando te planta esta belleza? Es por ronchar ese nombre sagrado Y arrepiéndose en tu belleza De cuando te estoy, de ti, de rapilla Bien, mi noche te recuerdo en tu cuento y lleno Es siempre tu nombre por este ausente De mi sonica más querido Soy hombre consagrado Y por eso he derramado Toda esta vez devolución Con el papá La tierra de la manzana Donde hay mujer ese hermoso Que adorle ese vergué Ay, que treinta bebés sin camarte Que fue tierra cuando te planta esta belleza Y por lo que adorle ese nombre sagrado Y arrepiéndose en tu belleza De cuando te estoy, de ti, de rapilla Y en mi noche te recuerdo en tu cuento y lleno Y siempre asume por este ausente De mi sonica más querido Donde está Miguel Su nombre es consagrado Y por eso he derramado Toda esta vez devolución Donde campan La tierra de las manzanas Donde hay mujer ese hermoso Que adorle ese vergué Ay, que triste me viene sin camarte Que pudiera cuando abrarte hasta tu riesgo Y pronunciar ese nombre sagrado Donde hay mujer ese hermoso Que adorle ese hermoso Que adorle ese hermoso Que adorle ese hermoso Que adorle ese hermoso Y siempre asume por este ausente De mi sonica más querido Donde está Miguel Su nombre es consagrado Y por eso he derramado Toda esta vez devolución Donde campan La tierra de las manzanas Donde hay mujer ese hermoso Que adorle ese vergué ¡Oyelo! ¡Somos Sonora América! ¡Somos Sonora América! ¡Somos Sonora América! ¡Somos Sonora América! He derramado toda esta mi devoción Cuando te acaban la tierra de las manzanas Donde hay mujeres bonitas que adoran la gente y vergués Que sabor, que sabor Pero que calor, si señor Hombre, soy un hombre consagrado Y por eso he derramado toda esta mi devoción Cuando te acaban la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas que adoran la gente y vergués Con Brasil, con Brasil, con mamá de la música Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias Nos presentamos Cigarrino de Cumbia para esta hora de La tarde, por supuesto Vamos a conocer algo más Vamos a ir con la alegría Vamos a ir con el ambiente Para todos ustedes, gente linda Muchísimas gracias por acompañarnos De lejos estoy en el suelo Donde he nacido Donde he nacido Y esa nostalgia pade en mi pensamiento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir Quisiera morir Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Ahora que lejos Vivimos sin luz Sin amor Y al verme tan solo Desde tu anujamiento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Camina y camina Corazón de frente Camina y no vuelvas Tus pasos atrás Nuestro amor Es inútil comprender Porque el juego que llevo No sabe olvidar Camina y camina Se rumbo a la vida Llorando en silencio Se rumbo a la vida Cuando menos ciencias La clave en el olvido Y tu enamorado Solo has de llorar Es muy largo el camino Es muy largo el camino Y la vida Tu razón ya ha rendido No vuelvas a amar Me tengo cansado Porque es tu destino Sufrir y llorar Tú ves que es en vano Amar un cariño Y el amor Mejorarlo y quererlo Y ser suyo Y ser suyo No más Cuando menos piensas, acaba el olvido Y tu enamorado solo hace llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Vete en tu cansado camino, porque es tu destino Sufrir y llorar Todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas que recuerdo Quiero dedicar esa canción Cantando la reproche que nos muera Se puede bendecir o bendecir Con música la gente se mandela Que no se le hace tarde para salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Yo quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a chupar Yo soy el primero Al ritmo que les toca de bailar Para que hoy en adelante Yo soy malo Con los cartas marcadas Has de ver Si no vas a saber Quien se ha fregado No vuelvas No vuelvas que hacia ti Te haré perder Les toca de bailar En un lugar Riquelga, con honor americano. Ok, 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 con un placer, con más música. He presentado temas especiales para esta hora de la tarde. Por supuesto, vamos a presentarles más, más, más música para esta tarde súper especial. Compasiendo a todas las personas que nos acompañan. A seguir gozando, a seguir diputando. Esta teoría sigue en esta tarde música de Sonora América. Algo que por el cabo nos piden. Mucho gusto, vamos a seguirnos con más, más de las peticiones. Bienvenidos y bienvenidas a costar y diputar. Esta es música de Sonora América. Esto suena de esta manera, música a ritmo duraguense. Sabemos como lo haciendo. Vamos a sacar música a ritmo duraguense que nos habéis solicitado. Con todo gusto vamos a complacer. Para todos los dos grandes amigos que nos están introduciendo en diferentes partes de Guatemala, solo queríamos salir para Peter Yashon, de Saltabalón, Solola. Bueno, ahí vamos a complacer ahí a cada hora de todas las personas y que esto es por la música duraguense. Márquense, la paz y la bonita ahí toda la gente linda. Acá es el rito de oro. Tajo, Morco, San Marcos. Y sigue. Amor, amor, amor. 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 Que yo te quiero tanto Abrázame No sabes cuánto te amo Abrázame 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 Necesito de ti Abrázame Yo empiezo a vivir Perdóname Por hacerte sufrir Perdóname Perdóname Abrázame No me tenga rencor Abrázame Que todo pasó Perdóname Por hacerte llorar Perdóname 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 Que tengo que aprender ¿Por qué te dije yo? ¿Por qué olvidé tus besos? Sin motivo Ni razón Vuelvo a pensar A pensar Lo que pasó Pasó Tus labios en mis labios Y el amor Es entre los dos Abrázame Que yo te quiero tanto Abrázame No sabes cuánto te amo Abrázame Abrázame Necesito de ti Amor 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 Te lo pido por Dios, perdóname, perdóname Algarse de comprender, porque te dije adiós Porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Volvamos a empezar, lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios, y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Amor, amor Amor, amor La música que tenemos ahí para dos es, en esta lindísima tarde La tarde de alegría que se está viviendo acá con los grandes amigos del Cerrito de Oro de Tajo Empurco de San Marcos Vamos a seguir presentando entonces, siempre la música que les tenemos desde Chichi Castellando Ahí para dos es, en esta lindísima tarde, la música que es bonito Seguimos aplaciendo, algo muy bonito para todos A través de producciones La Grande de Soledad, a través de producciones Torres A gozar, se le vale bailar Suena, suena Suena de América Suena, suena de América Suena de América Trato de prueba de amor Los seres que se aman y que se han querido No te olvido ni te me moré Recuerdo el sitio de tu encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me falla yo no soy grato De no hay mi retrato de prueba de amor Los seres que se aman y que se han querido No te olvido ni te me moré Recuerdo el sitio de tu encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me falla yo no soy grato De no hay mi retrato de prueba de amor Donde acariciaste mi primer amor El que se va o el que se queda El que se queda se queda llorando El que se va se va suspirando Soy tu guitarra no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que siempre por tu alma llora Dice que no se siente la despedida Dile que te lo cuente que esto es mentira Mentirada del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Música ¿Cuál de tus padres sobre más penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda se queda llorando Y el que se queda se va suspirando Música Salgo de tu ventana no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que siempre por tu alma llora Música Dice que no se siente la despedida Dile que te lo cuente que esto es mentira Mentirada del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Música 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 Juan de los padres sobre más penas Y el que se va o el que se queda El que se queda se queda llorando El que se va se va suspirando Música Música Se brilla en tu ventana los días ingrata Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que siempre por tu alma llora Música Dice que no se siente en la despedida Dile que te lo cuente que esto es mentira Mentirada del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Música 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 Y lo que traemos ahí para todos ustedes Cada uno de todos los visitantes También quienes nos visitan De diferentes comunidades Y disfrutar siempre De la música De Sonido de América Muchas gracias ahí por la invitación Ahí a los grandes Amigos organizadores de esta fiesta Muchas gracias por invitarnos Pues acá nos encontramos Acá siempre compartiendo nuestra música Vamos a complacer Música que nos había solicitado Y complacemos ahí con mucho gusto Los temas Que por acá nos solicitan Música de recuerdo Ahí para seguir complaciendo Vamos a presentarles algo muy bonito para todos Música de recuerdo 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 Para ponerte a llorar Paso del orden Que lejos que vas quedando Los dimensiones De mis desagandos y gandos Los pobres de mi serval De mis desagandos Acordando Ay, qué destino Para ponerte a llorar Música Ay, pero qué recuerdo Sigue los sentimientos Por el sentimiento Música 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 Muy bien, hemos presentado música sentimental, música de recuerdo para esa oportunidad de la tarde. Así que por acá dejamos el espacio a los señores de esta fiesta, para que ellos tienen palabras a todos ustedes, queridos amigos, acá en Cerrito de Oro. Adelante señores. Bien, si nos van a culpar que vamos a intervenir un rato por motivo de, para entregar premio a los jugadores, los jóvenes que participaron en el cancho de fútbol. Ellos han hecho la refuerza, pero a los que tuvieron suerte, ganaron en primer lugar. Gracias, lo agradezco a los jóvenes, los que participaron económicamente para poder realizar este jugado, porque no es nada fácil para poder realizar este jugado. Y gracias a los jóvenes que están en los Estados Unidos, ellos patricinaron. No lo sé muy bien quiénes son, pero nomás lo agradezco. Gracias, gracias jóvenes. Así que escuché algo, regalarnos playeras, dinero para poder apremiar. Y gracias jóvenes. Ojalá que seguimos adelante, año con año, y los que dan con corazón, pues también así van a recibir, porque esos, los que dan con corazón, yo los multiplico, porque ellos saben en qué lo dan. Y entonces, para no abarcar el tiempo, necesito la presencia del capitán, del ganador del tercer hogar. Señores, brindamos un aplauso para los muchachos, los jugadores, y para las líneas chicas también, las reinas. Ellos también están actuando, están actuando también parte de los jugadores. Y gracias, gracias, señor capitán del tercer hogar y del deportivo. Y yo sé que es el deportivo de Cerrito de Oro, ganó el tercer hogar, pues no tuve suerte en primera, pues ni modo así es la jugada. Y muchachos, los que jugaron, pues también, algo tal vez, porque están dentro del cancho, a veces reciben golpes, pero ni modo, están adentro, dicen que ya como que se parece un enemigo ahí, pero están afuera también, somos amigos, dicen ahí, se saben que la jugada así es, todos hacen su fuerza para poder ganar el primer hogar, pero si no tuviera suerte, pues todos ya lucharon. A los que lo llevaron, primer lugar, patece, es corte jóvenes, echen ganas y, que saben que la jugada y el fútbol es salud de la vida. Echen ganas y, capitán del tercer lugar del Cerrito de Oro, te entrego este premio. Cuatrocientos y quetzales, tercer lugar. Señores, brindemos un aplauso para los muchachos, porque ya lucharon, pues. Sí, compañeros, vecinos, autoridades, tengo buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros deportistas. Gracias, me da gusto recibir este tercer lugar. La jugada es así, se gana y se pierda, pero hay que seguir adelante, el deporte es salud y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Le mando un saludo a todos los amigos que están presentes y a los señores de las autoridades que están también velando el orden aquí en la comunidad. Pues, le agradezco a los que patrocinaron estos premios y el Deportivo Méndez quedó con el segundo lugar y batallamos, pero lamentablemente así es, tiene que salir un ganador y un perdedor, pero le agradezco con este premio que nos han entregado y muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 La primera vez, me siento orgulloso también de estar aquí. Tiene compañía de la locale auxiliar de mi comunidad con nosotros. Entonces para mí, a todos, gracias por la invitación. Estamos celebrando un día muy especial que es viernes de cuaresma. tal vez ustedes no preguntarán primero Dios el segundo viernes nos tenemos en Palacatío somos un equipo siempre da dolor de cabeza a los demás hoy nos faltó como tres o cuatro elementos para hoy pero demostramos lo importante es pedirle disculpas a todos los tres equipos tal vez errores hay porque en el campo hay calor humano pero ya fuera de la jugada y la amistad gracias de mi parte que pase feliz feria que disfruten lo mejor lo más que pueden y muchas gracias a todos los que están transmitiendo transmitiendo en torres o algo no se quien otro un cordial saludo a todos los vecinos de Tuikiname que enrique en Estados Unidos especial a un amigo en Aigua David Morales una feliz tarde no podemos estar acompañando porque tenemos trabajo negocio y mañana es día de plaza en Chihuahua pero ustedes que bailen en lugar de mí una feliz feria no le digo adiós sino en otro y muchas gracias bien el amigo de Tuikiname ya lo explicó ya habló y gracias el amigo el vecino de Cazadillo el Jerónimo Chilel patricinó con este económicamente para poder dar el premio a los a los jugadores y el carnal de él también el Timoteo Timoteo Chilel también ellos son los que patricinaron y gracias jóvenes gracias Jerónimo gracias Timoteo que usted nació de su corazón para poder patricinar y para poder realizar esta jugada porque no es fácil cuando no hay quien ayuda a veces uno llora adelante los más compañeros jugadores porque a veces aquí la verdad que no es fácil para de calabrar 100, 500 que tales no que como gracias a ellos tienen la oportunidad de estar en el norte pues gracias a los muchachos ellos son los que decidieron pero no todos también como este joven como el Jerónimo y como el Timoteo no todos nace su corazón también pero a usted Jerónimo y Timoteo gracias ojalá que al otro año también seguimos y por medio adiós estamos con vida y ustedes siguen y disfruten y también aunque por medio del canal están viendo pero también disfruten porque ese es el ahí también pues porque ustedes ya vieron la jugada ya vieron todo pasó calidad y gracias a los señores que vinieron que vinieron también a jugar y gracias señores y perdón a los vecinos amigos como que estamos perdiendo tiempo a los señores maestros del honor americano pero ya van a echar ganas y la música está gratuitamente señores se echen el baile y se traen algo económicamente y echen su cervecito con medida nada que cesa porque ahí están las señores autoridades mientras que ustedes no se exageren las autoridades no hacen nada también ahí están para bailar nada más en la horna ahí están bueno gracias con el tiempo para hablar gracias señor bueno sigue la música para el maestro muy bien nosotros vamos a seguir vamos a continuar acá con todos ustedes con la alegría ya que nos encontramos acá para alegrarlos y a todas las personas a todos los que nos visitan de diferentes comunidades así de que hay a todos la invitación para que pasen a disfrutar la música que les traemos de la tierra de Chichicastenango ahí para todos ya que la fiesta se hizo para disfrutar siempre para bailar en esta hora de la tarde también toditita a la noche estaríamos acá con todos ustedes para compartir siempre la música de Sudamérica así de que vamos a complacer vamos a poner la música ahí para todos ustedes música que les traemos a nuestro repertorio musical vamos a presentarles esto para los grandes amigos que nos visualizan en diferentes lugares siempre allá en la Unión Americana aconteciendo nos vemos en la Unión Americana que nos vemos en la Unión Americana y nos vemos en la Unión Americana y nos vemos en la Unión Americana y nos vemos en la Unión Americana en la Unión Americana y nos vemos en la Unión Americana Si no vemos en la Unión Americana y nos vemos en la Unión Americana y nos vemos en la Unión Americana Ella es tan hermosa, yo le canto con cariño De la verdad en la cruz De Blanchica me la amore De la Vería de la Cruz De Blanchica me la amore Ella es hermosa y yo le canto con cariño Ella es hermosa y yo le canto con amor Ella es hermosa y yo le canto con cariño Ella es hermosa y yo le canto con amor Música Que sabor, que sabor Sacando frío En la Vería de la Cruz De Blanchica me la amore En la Vería de la Cruz De Blanchica me la amore Ella es hermosa y yo le canto con cariño Ella es hermosa y yo le canto con cariño Ella es hermosa y yo le canto con amor Ella es hermosa y yo le canto con amor Es hermosa y yo le canto con cariño Ella es hermosa y yo le canto con cariño Ella es hermosa y yo le canto con amor Ella está hermosa y yo le canto con amor Música 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 Simplemente la música de recuerdo Vamos a hacer un recuerdo con más de las bendiciones, música Vamos a presentar música que por ahí nos venían, con mucho gusto, vamos a hacer un placer a todas las personas Muchísimas gracias por acompañarnos A seguir disfrutando, a seguir disfrutando, a seguir disfrutando de esta fiesta por supuesto Muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a presentarles más de las gentes musicales, para que sean disfrutando, bienvenidos y bienvenidas Esta es música de Sudamérica Música 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 Cuando vuelvo a toque de él A más dones que a mi madre, mi padre No sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dice que era muy pequeño Que muriera al alzerio Que confía en ti y el mundo Un desgraciado como yo Cuando yo tenía un diario Yo quise formar mi hogar Por estar con mi novia Y en cada dos de tres días Por no seguir con nadie No nos pudieron alcanzar Soy un pobre caminante Dice de dónde vengo Miren si no ahí no estoy Recíde de mi alma Miren si no ahí no estoy 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 Bueno ahí con los hijos Música de recuerdo Ya que les traemos Un poquito de cada ritmo Ahí para todos ustedes Ahí para que la disfruten Recuerden que la música Les traemos ahí para disfrutar Para bailar En esta hora de la tarde Ahí para todos ustedes Que nos visitan también A la invitación ahí para todos Para que tengan que compartir Con nosotros Ya que estaremos con todos ustedes Siempre para compartirles Nuestro repertorio musical Así que a todos ustedes A seguir disfrutando La fiesta continúa Acá con todos los grandes amigos Acá del Cerrito de Oro Siempre hay que estar con Mulco San Marcos Vamos a empezar con esto Música de recuerdo Música de recuerdo Yo no sé qué le pasa a Rosita Que la veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa a Rosita Que la veo conmigo indiferente La tristeza de la gente La mujer no llegó la visita La tristeza de la gente La mujer no llegó la visita Música de recuerdo 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 Hoy no cita, hoy no pasare por tu casa Hoy no cita, hoy no cita, hoy no pasare por tu casa Pero el día que te da la visita te lleve la florecita en serenata Pero el día que te da la visita te lleve la florecita en serenata Paz de Bonito 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 ¿Qué? ¿Lamás con la batería? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Lamás con la batería? ¿Qué? ¿Lamás con la batería? 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 A todos los paisanos recados de manera americana A todos los que andan trabajando de sol a sol Y todos por salir adelante compadre Solo dije a mi padre Solo un abrazo en la tierra Cuentas que lo hay reñorando Allá junto a su parcela Dicen que lo haya rezando Para que a mi bien me fuera Y que lo venga a los cielos Para que yo Pronto volviera Y que lo haya rezando 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 Al principio dijiste que ya se vinieran Y que lo haya rezando 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 Gracias por ver el video.